Uhhh, ¿qué tal? Bueno, pues, a ver, una partidita Puedo, para ir a buscar En el mismo modo Y, jugando En el clasificatorio, ¿qué tal? No puedo en el clasificatorio porque No puedo en el clasificatorio Y, pues, No puedo jugar en el clasificatorio porque sería El que me mataran muy fácil Quería caer y volver Literalmente Y, pues, nadie quiere Así que, no sé si le podamos A darle A ver si Buena partida Bueno A esto le vamos a hacer Una buena y bonita partida Vamos a tirarnos en Un pic A pesar de que no Como si se mete auricular O a tiramequi No me interesa No Viene gente pero no conmigo, al parecer Pistolita Cegadora Echalequitos Excelente Miren, guachense la skin que me saque de esta cosa No mas No tiene habilidad pero esta chida La otra que tenia, si tenia habilidad pero No esta chida No esta chida Nel, no hay nadie, vamos para abajo A ver Tengo Si No 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 Y yo no quisiera eso Grosar Un botiquín Y vamonos Es de cegador en la partida Así que va a estar cabrón Porque si no escucho Y no veo Va a estar rico Lino No hay nadie Al parecer Déjenme hacer Antes de que me vaya A la distribución Está arriba Está arriba Nel Cambiando Yo no sé Por qué puso la pared de hielo Ve nada Me sirve Esto sí Esto sí Esto sí Vaya Tienen luz bien recolida Vámonos Y por aquí había más gente Rosita Me curro y le damos Cierro 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 correr tan lento, pero te protege de unos cuantos tiritos esto no me sirve, vámonos, a ver, droncito debajo hay un wey pero creo que no va a venir por mi, o no se ve con esas intenciones, se ve con las intenciones de campear donde anda no se vea con intenciones de hacer nada banda se le fue el internet sordi man mirala sumete perra no se mueve a mi, mira, uy ya se percibe puede dispararle muchas veces ahí y no se va a morir en el, es solo su reflejo vamos a intentar ir por el si vamos, vamos a ver, déjenme llevar las balas de escopeta banda y otro bote que llevan así uy, hay dispararle vamos, coño, coño pero se nos jue banda le voy a dar un consejo le voy a dar un consejo bandita cuando maten a alguien no lo lutean al chile porque hay carroñeros y bien ojete banda no como yo, yo le di oportunidad yo le le dije le dije casi regalado no mas que no supo que hacer el wey hay otros mas ojetes banda mucho mas a ver chingo de granadas de estas que no me sirven de esos que te detienen 10 segundos y ya te torcieron no, 10 segundos ya quisiera 10 milésimas de segundo y ya te torcieron banda y los del franco son lo peor así que mejor poner una parecita de hielo o se esconden, se curan y luego lutean o se dan una vueltecita como quiera vamos a ir a buscar mas gente porque 5 kills me sabe a poco cierro vamos 5 espectadores y ninguno da like que ojete ya voy a llegar a los 1000 likes ay ay una perra mirame jajaja eh jeje que dijo hola hola jajaja 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 No le doy banda, soy bien malo Ahí viene, viene Ya chingaste, mija Uy, uy, dijo ese wey, uy, uy, me matan Vamos a agarrar un chingo de granadas cegadoras Para ver qué show Uy, lanza papas, me llevo la papa por si hay pedo Vamos, aquí hay uno Y pinche droncillo ya me de nail No hay uno, hay tres Y cierro, vamos a rodear a uno primero, luego otro y luego otro Vamos a rodear a uno porque si no nos van a agarrar entre los tres y Dios no quiera eso De tan suculento Voy a meterse el sigilo Voy a meterme a checar Chivole Nel, si anda y vanda Dejenle derrubar ese pedo Nel, no Dejen, voy a Trem, diez, catorce la perrilla Uy, no, mija Así no, vámonos Nel Y ya saben qué se hace Ante una zona de bombas Te quitas chalequito y casco ¿Por qué? Porque después viene la zona de Daño Te van a ver Yo se los dije Ahorita que vaya un poquito más Que me mate un poquito más Ya, ahora sí ¿Por qué si hay gas tóxico no meten una máscara anti-gas tóxico? O sea, ¿qué pasó ahí? Venga Ya Así era Fiu, fiu Con nuestro chalequito No le hizo nada Ahí está ese güey Creo que me está viendo Nel, no sé Déjenme A la vida Pinche saltarín Güey Duper Díper Díper En el loco, ¿Dónde anda? Se ve que no, no mete el power, no mete el filo, pero, si te agarran distraído, cualquiera te tuerce, mija. Así que no juzguéis, porque se los tuercen, ay perra, ¿Dónde anda? Tengo poquita vida, déjenme chumbote aquí. Tengo poquita vida, ¿Dónde anda? Tengo poquita vida, ¿Dónde anda? Está mandando los pies. Así, no. Yo porque chinga me vine hasta acá. el chaleco ni me lo toco esta cosa quedan tres banditas tres no más voy a dar una vueltita soltamos esta mierda y esta me van a decir flash cierro vamos ya no alcancé a llegar las diez kills banditas pero estamos ready donde se cierra esta zona uy uy me quedo cerca ¿qué pasó? pero tiene que vendir ese men para acá perrito y nos vemos hasta la próxima bye bye y ¡Suscríbete!